Buenas tardes, las autoridades trabajan en la identificación de 7 cadáveres que fueron encontrados durante el fin de semana en el Golfo de Urabá. Hay alerta en todo el departamento por el incremento de las temperaturas y amenaza de incendios forestales. Les contaremos cómo queda la rotación del Pico y Placa para el primer semestre de 2014, que comienza a regir el primero de febrero. Los mostociclistas reiteran nuevamente su inconformidad con la decisión de la alcaldía de prohibir nuevamente el parrillero hombre hasta el 31 de enero de 2014. Y hoy veremos con otros ojos al padre de la música parrandera de Antioquia, les hablo de Joaquín Bedoya. Y en deportes, después de un año de ensayos, la FIFA dejó lista la tecnología que implementará para el Mundial de Brasil 2014. Los esperamos a la una de la tarde con el cubrimiento total de la región en Hora 13 Noticias, 20 años de cubrimiento total.